La Biblia es uno de los documentos históricos más importantes que tenemos. En sus páginas se halla una multitud de hechos del pasado y detalles de interés académico. Intrigantes referencias a tecnologías y fenómenos antiguos, muchos de los cuales fueron despreciados por exagerados o se creyó que eran imposibles. Pero pensemos de nuevo. La revisión del texto puede revelar los secretos de algunos de estos misterios. ¿Fue la célebre torre de Babel real? ¿Pudieron los israelitas haber construido algo más alto que cualquier edificio actual? ¿Mató David a Goliat de la misma forma que cuenta la Biblia? ¿Descubrieron los antiguos una técnica milagrosa capaz de convertir el agua en fuego? ¿Y pudo el arca de la alianza volar gracias a una superciencia tan misteriosa que solo ahora comenzamos a redescubrir? La recreación de fenómenos supernaturales usando las últimas tecnologías y la descodificación de las palabras de la propia Biblia nos permitirán estudiar la tecnología olvidada de Tierra Santa. Grandes descubrimientos comienza su investigación de la ciencia perdida de la Biblia. Grandes descubrimientos. La ciencia perdida de la Biblia. Durante miles de años, los milagros descritos en la Santa Biblia se tomaron como auténticos en todos sus detalles. Pero en los tiempos modernos, la precisión literal del texto ha sido puesta en duda. Muchos creen que las historias son alegóricas. Sus significados están llenos de verdad, pero los pormenores están exagerados o adornados. Pero tal vez las palabras de las escrituras sean más precisas de lo que algunos creen. Nuestros antepasados poseían un conocimiento asombrosamente avanzado de la ciencia y del mundo que los rodeaba. Grandes descubrimientos se valdrá de este conocimiento, no para demostrar o desmentir el texto, sino para descubrir si los fantásticos detalles de la Biblia son posibles desde el punto de vista científico. Un viaje que comienza literalmente en las alturas de la arquitectura antigua. Se creía que había sido el edificio más alto de la historia, una torre tan alta que habría tocado el mismo cielo. Pero el pueblo que la construyó desafió a Dios. Dios vio lo que pasaba, que el plan era maligno y que a la larga no beneficiaría a la sociedad. De modo que según la escritura, Dios intervino. La gente comenzó a hablar en lenguas distintas, empezó a discutir y la desunión hizo que al final se dispersasen. Y entonces la torre se vino abajo. Se llamaba la torre de Babel. Y algunos piensan que existió en realidad. El edificio más alto del mundo en la actualidad, el Burst Dubai, mide más de 600 metros. ¿Y si la ciencia demostrase que la torre de Babel podría haber sido más alta? La torre de Babel fue como cualquier rascacielos que tenemos ahora en nuestras ciudades. Normalmente el final está cubierto de nubes. Decían que era tan alta que tocaba el cielo. Construyamos una ciudad con una torre tan alta que roce los cielos. Los historiadores y arqueólogos de nuestro tiempo creen que esta historia es una exageración. Pero ¿y si la ciencia pudiera demostrar que en realidad los antiguos poseían la tecnología para erigir esas enormes construcciones? La clave reside en poner a prueba los materiales y técnicas arquitectónicas del pasado para mostrar sus límites. Usando directamente la información contenida en las páginas de la Biblia, los investigadores usan la ciencia moderna para calcular la altura que alcanzaron los ingenieros de la época. La historia cuenta que para construir la torre usaron ladrillos. ¿Qué altura podía alcanzar un edificio antiguo de ladrillos? Si uno quisiera averiguar la altura de un edificio construido con material quebradizo, como el ladrillo, la mejor forma de hacerse una idea del asunto es calcular el peso de una pieza y después hallar el número de ladrillos que se pueden apilar antes de que el edificio comience a agrietarse demasiado y se caiga o que los cimientos comiencen a desmoronarse. El primer paso de la investigación es reproducir un ladrillo antiguo. Lynn Hobbs es profesor de ciencia de materiales del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Está haciendo un ladrillo de artilla secado al sol, valiéndose de la misma técnica empleada hace 3.000 años. Añade paja y arena para que la arcilla permanezca unida y refuerce el ladrillo resultante. El siguiente paso es secarlo y la mejor forma de hacerlo es dejarlo al sol para que se endurezca. Para calcular la altura máxima de un edificio hecho enteramente de estos ladrillos, necesitamos hallar la resistencia de uno solo de ellos. Para hacerlo, el profesor Hobbs utiliza una máquina Imström que presiona el ladrillo bajo una prensa de acero hasta que se rompe. La máxima carga que este ladrillo es capaz de soportar es 360 kilos en una superficie de 13 centímetros cuadrados. Este es el peso máximo que un solo ladrillo puede soportar en vertical sin romperse. Esto significa que un ladrillo colocado horizontalmente aguanta 360 kilos por 5, es decir, 1.800 kilos. Cada ladrillo pesa medio kilo, de modo que podemos colocar un máximo de 4.000. Estos 4.000 ladrillos, cada uno con una altura de algo más de 3 centímetros, equivalen a 152 metros. Una estructura así es tan alta como el obelisco a Washington de la capital de los Estados Unidos. Pero las pruebas arqueológicas indican que la torre de Babel podría haber sido incluso más alta. La historia se remonta a la antigua Mesopotamia, en los actuales Siria e Iraq, una zona en la que se conservan las ruinas de antiguas megaestructuras llamadas zigurats. Los zigurats eran los rascacielos de la antigua Mesopotamia. Sobre sus azoteas había templos que se creía eran residencias de dioses. Las docenas de ellos que quedan hoy han sido datadas por los arqueólogos en la misma época de la torre de Babel. Se crearon alrededor del año 2000 a.C. Los zigurats siguen en pie por su resistente estructura piramidal. Estos edificios son parte de una tradición muy antigua. El pueblo que habitaba en antiguo Irak estaba muy acostumbrado a trabajar con los materiales que usaba para las plataformas. Sabían que el progresivo mayor peso de estas terrazas requería repartir la carga. Edificios de base ancha, como las grandes pirámides de Giza, reparten la carga mejor que las torres rectas. Les proporciona mayor estabilidad y, por lo tanto, pueden llegar más alto. Una pirámide podía ser tres veces más alta que una torre. Así que, si tomamos los 152 metros de antes y los multiplicamos por tres, el resultado es una pirámide de 456 metros hecha de ladrillos secados al sol. Es casi medio kilómetro, algo bastante impresionante para un montón de barro que hemos desenterrado del suelo. Así que, usando ladrillos cocidos al sol, dispuestos en forma de pirámide, podríamos llegar a los 456 metros. Es más que lo que mide la construcción de ladrillo más alta del mundo, el edificio Chrysler. Pero resulta asombroso que la torre de Babel hubiese podido ser incluso más alta gracias a una nueva tecnología revolucionaria tan importante que incluso sale mencionada en las mismas páginas de la Biblia. Se decían, haremos ladrillos y luego los coceremos a fondo. Hornear los ladrillos modifica sus propiedades de forma muy drástica. Los hace mucho más fuertes. Calentar un ladrillo a 800 grados durante 24 horas, como hacían en Mesopotamia, hace que las partículas se mantengan unidas. El resultado es un material más fuerte y terminado. Pero, ¿cuánta altura y resistencia habría ganado la torre de Babel si la hubiesen construido con ladrillos horneados? El ladrillo cocido al sol no pudo con más de 360 kilos. Se supone que el horneado aguantará mucho más. En estos momentos, tenemos 450 kilos sobre él. Mucho más que en el caso del ladrillo secado al sol. Vemos que comienza a agrietarse con unos 900 kilos. Ahora subimos a 2.250, casi 2.700. Se acabó. Hemos visto que casi explota. 2.700 kilos, lo que significa que este ladrillo es siete veces y media más fuerte que el anterior. El profesor Hobbes usa este resultado para hacer los mismos cálculos que antes y averiguar la altura máxima de las construcciones de la antigua Mesopotamia. Tres kilómetros. De modo que, en principio, si usamos ladrillos horneados, podríamos construir pirámides de tres kilómetros de altura hasta el cielo. Sorpresa. Este valor es cinco veces mayor que el del edificio más alto del mundo. Así que, en teoría, es posible que los antiguos mesopotamios construyeran hasta tocar el cielo, tanto así que habrían sufrido mal de altitud. Pero, en la práctica, ¿contaban con los medios para hacer algo así? Aunque, en teoría, podrían haber erigido un zigurat de tres kilómetros, en realidad habría sido imposible debido a la cantidad de energía requerida para hornear ladrillos. Entendemos que la historia de la Torre de Babel sucedió en realidad. Simplemente echa un vistazo a cualquier rascacielos urbano. Son grandes torres que tocan el cielo. ¿Pueden los analistas modernos de la Biblia arrojar luz sobre una de las historias más célebres jamás contada? La de un niño pastor llamado David, quien con una sola mano mató al gigante Goliat. ¿Pueden también averiguar qué arma y qué método había que fueran tan potentes como para abatir al gigante de un solo golpe? Es una de las historias sobre el triunfo de los humildes más famosas que se hayan contado. Al frente de una fuerza invasora pertrechada con armas tecnológicamente superiores a las de los defensores, se encuentra un guerrero gigante temido por todos. Al final resulta abatido por una piedra lanzada por un niño llamado David. Con una onda y una piedra, David golpeó al gigante Filisteo. David venció no solo a Goliat, sino a los Filisteos. Y al hacerlo, fue la fuerza que motivó el comienzo de la historia de Israel. ¿Qué dificultades habría encontrado un niño para alcanzar y matar a un gigante con un solo golpe en el blanco? La onda es el arma ignorada e infravalorada de la antigüedad. Era muy barata, el arma de los pobres, pero al mismo tiempo era increíblemente eficaz. Con dos ejércitos frente a frente y a punto de entablar batalla, ¿por qué un niño se enfrentó a un gigante? En el siglo XI a.C., el pueblo de Israel estaba enfrentado a sus enemigos, los Filisteos. Los Filisteos llegaron de la zona de las islas del mar Egeo y estaban equipados con armas modernas para derrotar a una pequeña e insignificante nación. El campeón Filisteo era Goliat, que se movía cubierto por una armadura de bronce. Tenía una gran armadura, cuyo peso real, el que menciona la Biblia, es de cerca de 60 kilos. Así que tenemos esta criatura monstruosa y descomunal. Cuando Goliat propuso resolver la batalla en un solo combate, David se presentó voluntario para hacerlo. Pero David no era cualquier niño, se convertiría en el rey David. Tras la de Jesús, su biografía es la más extensa de la Biblia. Creo que David tenía un plan. Porque según le dice a Saúl, puedo ocuparme de Goliat igual que lo hago de los lobos y osos que atacan mi rebaño. Ahora mi rebaño es el ejército de Israel. Mi arma es la onda y ahí tenemos al lobo y al oso. Grandes descubrimientos utilizará la tecnología moderna y los indicios que se encuentran en la Biblia para descubrir la técnica de David. Primero debemos encontrar la onda perfecta para un combate a uno. La onda más avanzada de aquellos tiempos era una adaptada para crear más potencia. Este artefacto que estoy sosteniendo se llama onda de mango, que consiste en una onda atada al extremo de una vara. La vara aumenta el alcance de la onda y por tanto incrementa la potencia de cada disparo. Esta arma era la favorita para lanzar proyectiles más pesados como las bombas primitivas usadas como morteros en los antiguos campos de batalla. ¿Pero fue esta la mejor onda que David podría haber usado contra Goliat? La idea de que David usase una onda de mango es bastante improbable porque no es un arma especialmente precisa. Lo que yo prefiero pensar es que los honderos bien entrenados eran como los francotiradores de ahora. Eran muy habilidosos, estaban bien entrenados y podían lanzar un pequeño proyectil con una precisión asombrosa. De modo que David usó una onda de mano. El tipo de ondas usadas en Oriente Próximo a finales de la Edad de Bronce se parecen mucho a esta. Está hecha de cáñamo. Es la clase de proyectil que se usaba en Judea, la actual Israel. Estamos buscando una con una forma y un tamaño muy específicos que tenga un aspecto ovalado suave. Esto mejora la aerodinámica del proyectil y maximiza su precisión. Necesitamos cierta cantidad de peso para que el proyectil se mantenga en la bolsa sin caer. Si la onda pesa poco, caerá de la bolsa mientras volteamos la onda. Si pesa demasiado, no alcanzará la velocidad adecuada cuando lo lancemos. La onda ideal debe estar entre estos dos valores. Eligió cinco cantos rodados del río y con su onda en la mano se acercó al filisteo. Ahora que tenemos una onda y una piedra como las que habría usado David, ya podemos poner a prueba la capacidad del arma. Luis Pons Livermore es el campeón de onda de las Islas Baleares, durante milenios la sede de los mejores honderos del mundo. En la antigüedad, las Islas Baleares tenían la reputación de ser la tierra de los mejores honderos. Han heredado de sus antepasados el dominio de este instrumento. Luis ha viajado a Tierra Santa para probar el poder destructivo de esta réplica metálica de una onda de lana. Está investigando la técnica exacta empleada por David para abatir a Goliat. La onda es como una pronunciación del brazo, más que nada. Tiene como tres partes. Una es el anillo que tenéis aquí, otra es la bolsa donde ha apoyado la piedra y al final acaba aquí con un nudo y abierto. Simplemente, cuando tienes el lado puesto en el dedo, lo coges aquí como una pinza. No es toda la mano, es simplemente los dos dedos anular y este de aquí. Coges de aquí. La piedra va apoyada encima. Simplemente es luego dar un par de vueltas aquí, estirar el brazo y abrir la mano. El ruido que oímos en la suelta es una explosión sónica. Debido a la energía liberada, el final de la onda rompe la barrera del sonido. Luis ha creado un blanco de Goliat de 2,7 metros, la frente representada por una célula de carga, un aparato que mide los impactos. Su área es de tan solo unos pocos centímetros cuadrados, el equivalente a la zona de la frente de Goliat que no estaba protegida por la armadura. El medidor indicará la fuerza con la que la piedra de David golpeó la frente de Goliat. Para un proyectil del tamaño de un canto rodado, ¿cuánta fuerza necesitamos para matar? Si hablamos de la fuerza necesaria para matar a alguien de un golpe en el cerebro, estamos hablando de más de 3.000 newtons sobre un área de 30 milímetros cuadrados. Eso basta para matar a alguien. Las ondas creadas por el impacto atraviesan el cerebro y hacen que choque contra su cubierta, lo que causa un daño irreversible al tejido cerebral tan grande que ya no puede seguir funcionando. 3.000 newtons o 3 kilonewtons es la fuerza necesaria para partir en dos un bloque de cemento. Luis prepara su onda para la prueba. El blanco es pequeño, el equivalente a la zona de la frente de Goliat desprotegida por la armadura. 3.62 kilonewtons son suficientes y ya hemos eliminado a Goliat con una piedra y una onda. Así que Goliat ha muerto. Golpeó a Goliat en la frente. La piedra se hundió en su frente y el gigante cayó de bruces sobre el suelo. Lograr algo así debería haber conllevado una habilidad y unos nervios extraordinarios. Incluso Luis, el campeón del mundo de tiro de onda, lo ha tenido muy difícil para lograr potencia y precisión al mismo tiempo. Para ser capaz de derribar a un hombre vestido con armadura de un solo disparo de onda, uno tiene que tener mucha suerte o una habilidad increíble incluso para un buen hondero. Debería poseer una capacidad tremenda, un dominio y una habilidad puestos de manifiesto en un momento crucial. Y el hecho es que se enfrentó a la crisis y la superó. Uno de los requisitos básicos de la realeza. Grandes descubrimientos ha revelado que fue posible que un simple niño armado con una onda y una piedra matase de un solo golpe a un enemigo situado a gran distancia de él. Pero para lograrlo, David debería de haber sido más capaz que el pastorcillo medio en las artes guerreras. O muy afortunado. O como señala la Biblia, haber estado bendecido. Durante el reinado de David y aún ahora, el hombre ha intentado controlar el fuego. ¿Podrían los documentos antiguos desvelar que los hombres de la Biblia poseían una técnica milagrosa, capaz de sacar fuego de la nada? Una de las maravillas más misteriosas de la Biblia hace referencia a un altar de piedra y madera descrito en el primer libro de los reyes. El altar se vio envuelto en un aparatoso incendio, pero no hizo falta ninguna chispa para crearlo. Las llamas surgieron de la nada. Los análisis llevados a cabo por algunos de los mayores expertos en historia antigua podrían arrojar nueva luz sobre este acertijo bíblico. Según ellos, existe un producto químico misterioso creado por el hombre que puede convertirse en fuego sin que hagan falta chispas o brasas. Se llamaba fuego griego o automático. Como su nombre indica, el fuego automático es un fuego que surge de forma espontánea. Se piensa en ello como algo misterioso, sobrenatural, algo que obedece a fuerzas mágicas. Grandes descubrimientos está investigando los secretos del fuego griego. La historia comienza hace casi 3.000 años en el monte Carmelo, Israel. Según la Biblia, los israelitas habían rechazado a Jehová y adoraban a Baal, el dios de la lluvia. Solo quedaba un sacerdote fiel a Jehová, el profeta Elías. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. Pero el pueblo no respondió. Arrojó el guante y dijo, vamos, traedme a vuestros profetas de Baal y veremos quién es el Dios verdadero. Así que Elías los retó. Él y los profetas de Baal construirían dos altares y llamarían a sus dioses para que los prendiesen en llamas. Les dijo a los profetas de Baal, construid vuestro altar y ofreced las plegarias que queráis. Y eso es exactamente lo que hicieron sin obtener respuesta. Los profetas de Baal habían fallado. No hubo ningún incendio. Ahora era el turno de Elías. Erigió un altar de madera, hizo que la gente construyera un surco alrededor de él y lo llenó de agua. Llenad cuatro grandes jarros de agua y vertedla sobre las ofrendas del altar de madera. Hacedlo de nuevo, les dijo. Hacedlo una tercera vez. Y entonces robó al Señor. Sálvanos, responde a nuestras plegarias. El fuego cayó del cielo y lo consumió todo. Elías consiguió que el pueblo volviera a creer en Dios. ¿Fuego sobre un altar empapado de agua? ¿Es posible que el agua fuese de alguna forma lo que encendió el fuego? Estamos acostumbrados a usar el agua para apagar fuegos, pero algunas veces el agua también puede encender un fuego. ¿Qué sustancia tendrían en la antigüedad que exhibiera una cualidad tan sobrenatural? En unos documentos redactados en Israel en el año 232 a.C., se hayan vistas acerca de esta sustancia mítica para producir fuego de forma automática. Un hombre llamado Julio el Africano, que vivía en Jerusalén, habla del fuego griego. Probablemente se trata de una mezcla de petróleo, azufre y cal viva. Debido a su gran potencia, la fórmula para conseguirlo estaba siempre muy bien vigilada. Y su secreto permaneció oculto durante cientos de años. Hasta que en el siglo I d.C., los grandes historiadores romanos Plinio y Libio escribieron sendo relatos sobre esta poción mágica capaz de incendiar el agua. Usando sus textos y los productos químicos que describen, Grandes Descubrimientos intentará reaprender los secretos del fuego griego. Tim Gallagher es el director del Departamento de Química de la Universidad de Bristol en Gran Bretaña. Ha estado llevando a cabo experimentos usando tan solo sustancias disponibles en los tiempos de Elías. Tenemos tres componentes, óxido de calcio, es decir, cal viva, sulfuro y petróleo. Estos son los tres elementos mencionados en los textos antiguos. El azufre y el petróleo se dan de forma natural y la cal viva proviene de la quema de la piedra caliza. Vamos a intentar provocar un incendio combinando los tres y añadiendo agua. La forma más fácil de provocar un fuego con agua es una reacción que genere mucho calor. En principio, el calor prende cualquier cosa cercana e inflamable. El fuego se crea cuando un combustible se calienta. Cuando mezclas agua y cal viva generas un montón de calor. La reacción del agua con la cal es altamente exotérmica. Una reacción exotérmica es aquella que libera calor en la atmósfera. Esto ocurre debido a los enlaces químicos que se forman entre el agua y el calcio en la cal viva. Lo que voy a hacer es cocinar un huevo con el calor generado por la cal. Ahora estamos a más de 260 grados. No sabía que pudiésemos generar tanto calor tan rápido. Si producimos este calor en presencia de algo que lo prenda, entonces hemos logrado crear fuego con agua. Pero lo que no tenemos aquí es algo inflamable. De modo que Tim va a repetir la prueba en presencia de dos sustancias inflamables, petróleo y azufre, con la esperanza de que el calor los haga convertirse en fuego. Pero este experimento se realizará a mucha mayor escala. Tim ha fabricado una réplica del altar de Elías. El altar consta de doce grandes piedras que representan a las doce tribus de Israel. Hemos puesto cal en nuestra trinchera y aquí tenemos unos pedazos de azufre. Lo último que tenemos que hacer es lo que hizo Elías al final. Elías vertió doce barriles de agua sobre el altar. Creemos que parte del líquido era en realidad petróleo. El petróleo parece agua. Y se vierte igual. Y finalmente intentaremos iniciar el fuego mediante el calor generado por la mezcla de cal y agua. Para que el azufre se incendie, la cal y el agua tienen que elevar la temperatura del ambiente a más de 230 grados para que el azufre se vuelva incandescente. Una vez que esto ocurre, el petróleo y el altar deberían incendiarse. En la prueba de laboratorio de Tim, la reacción de la cal viva llegó a los 275 grados. Así que, en teoría, este experimento debería funcionar. Pero, de hecho, no se ha realizado en miles de años. Está prendiendo. El petróleo se prende y esto expandirá el fuego. Como vemos, se está propagando. Todo viene de la zona del altar donde está la cal viva. Podemos ver cómo va creciendo el fuego. Pero esto no demuestra cómo Elías creó su fuego. Lo que nos dice es que es posible que el fuego se hubiese creado así. Los antiguos conocían la cal y su reacción con el agua y tenían petróleo. Así que es cierto que uno podría haber usado estos conocimientos químicos para suscitar un fuego usando agua. Hace miles de años, la gente poseía conocimientos avanzados de estas sustancias y sus reacciones. Pero cómo las usaron y cuánta sabiduría secreta continúa perdida para la ciencia son cosas que nunca sabremos. Otro secreto de aquella época, muy bien protegido, hacía referencia a la primera arma biológica de la historia, una miel tóxica usada por los antiguos ejércitos para envenenar a sus enemigos. Las abejas, avispas y tábanos nos dan miedo a todos. Incluso hoy en día las abejas matan a 100 personas al año. En los tiempos bíblicos, los jefes militares usaban este temor para aterrorizar a los ejércitos enemigos. Si tomamos todas las alusiones a las abejas que contiene la Biblia, nos percataremos de que algunas de ellas las presentan como un peligro, e incluso como si fuesen armas bélicas letales. Y enviaré tábanos que expulsarán a los jibitas, cananeos e hititas. La gente desarrolló muchas formas de usar a las abejas. Las metían en pequeños envases de acilla que eran casi como granadas de mano. O ponían paneles enteros en las catapultas y los lanzaban sobre ciudades. Pero un antiguo relato del historiador griego Strabo contiene indicios de que esta arma fue llevada un paso más allá. En el año 67 a.C. algo ocurrió en el norte de Turquía que los historiadores todavía no entienden bien. Uno de los ejemplos más extraños de guerra biológica usados contra el ejército romano. Se trataba de una ingeniosa trampa de miel. Hubo muchos tipos distintos de luchas de poder a lo largo de la historia romana. Muchos reyes locales estaban descontentos con los romanos y organizaron revueltas. Una de ellas la lideró el rey Mitrídates, uno de los enemigos de Roma con más éxito. Les creó muchos problemas a los romanos. El general romano Pompeyo el Magno tenía a su cargo un gran ejército reunido para enfrentarse a Mitrídates. Tras un año de batallas, ambos contingentes llegaron a la orilla del Mar Negro en el norte de Turquía. Los romanos llevaban las de ganar y Mitrídates estaba retirándose, pero inteligentemente va dejando un rastro de vasijas de miel. Los romanos avanzan y cuando se topan con ellas piensan que se trata de un exquisito tributo de un ejército en desbandada. Se la comen, pero resulta ser un veneno potente. Fue en realidad esta miel un arma biológica natural diseñada por el hombre. Los soldados enloquecieron un poco, como si estuvieran drogados o borrachos. Estaban muy agitados. Algunos vomitaron y sufrieron diarrea. Después volvieron a sentirse totalmente fuera de sí y duró unos tres días. Resulta sorprendente que la propia Biblia avisara de esta terrible arma biológica. ¿Has encontrado miel? Toma solo la que necesites para evitar llenarte y vomitar. Pero, ¿cómo puede ser tóxica la miel? La respuesta se halla en las plantas de rhododendro que cubren las colinas del norte de Turquía. En la naturaleza existen muchos ejemplos de toxinas. Los rhododendros son capaces de producir toxinas naturales. Estas sustancias se llaman grayanotoxinas y se encuentran en el néctar recolectado por las abejas. Esta grayanotoxina se incorpora a la miel debido al néctar que las abejas recogen en la planta del rhododendro. Para saber cómo la intoxicación por grayanotoxina en la miel afecta al cuerpo, grandes descubrimientos usará un conejo de indias humano, el oficial militar retirado David Shaw. Le administraremos 400 centilitros de una solución con grayanotoxinas bajo control médico. Estoy bastante nervioso. Esta prueba es un viaje a lo desconocido. Los efectos secundarios van del mareo y la sudoración a los vómitos y el coma. El doctor Adam Canliffe supervisará a Dave aquí, en el Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad de Westminster, en el centro de Londres. Le someterá una prueba que pondrá sus sistemas cardiovascular y de coordinación al límite de su capacidad. Este test será realizado dos veces, antes y después de la toma de la toxina. Dave correrá a una velocidad de 16 kilómetros por hora durante 10 minutos. La prueba medirá su ritmo cardíaco y el consumo de oxígeno en niveles bajos de actividad. El ritmo de pulsaciones será de 164 de media a lo largo de todo el periodo. También comprobamos el consumo de oxígeno unos 3,8 litros por minuto. Lo que el músculo necesita para ejercitarse es precisamente oxígeno, de modo que cuanto más duro sea el entrenamiento, tanto más oxígeno consumiremos. Dave está en un estado de forma excelente, igual que los soldados romanos de entonces. Los resultados de las mediciones lo sitúan en valores por encima de la media, pero ¿qué efecto surtirá la toxina en su cuerpo? La agrayanotoxina es altamente tóxica, así que Dave solo puede tomarla bajo control médico estricto. No lo hagan ustedes. Queremos saber si el veneno afecta a su rendimiento. En la cinta, Dave parece un poco inestable, le resulta difícil mantenerse en el centro. Su ritmo cardíaco es 10 pulsaciones más rápido que en el experimento anterior. Y su respiración es bastante más alta que antes. Su rendimiento en la cinta se ha visto afectado bastante negativamente. Cuando examinamos los datos fisiológicos, nos dimos cuenta de que para correr a la misma velocidad tenía que hacer un esfuerzo mayor. Cualquier tipo de movimiento coordinado requerido en una batalla se vería muy afectado. Perdí el control de mi sistema cardiovascular y evidentemente los resultados muestran que estaba muy disminuido. en esencia podemos verlo como una aplicación temprana de un tipo de uso químico o biológico de la guerra. Al conseguir que las fuerzas enemigas consumieran la sustancia tóxica, crearon una especie de caballo de Troya culinario. Los resultados indican que la miel tóxica funciona obstaculizando la coordinación y acelerando la fatiga. Los tres escuadrones del ejército de Pompeyo que encontraron y se comieron la miel en ese día fatídico del año 67 a.C. se pusieron muy enfermos. Aquella noche los romanos enfermos que todavía estaban bajo los efectos de la toxina fueron aniquilados por el ejército del rey Mitridates. En los tiempos bíblicos la guerra fue el acicate del desarrollo tecnológico pero al construir sus armas también descubrieron los israelitas una superciencia capaz de hacer levitar los objetos. Se dice que el arca de la alianza que guarda los diez mandamientos podía volar. ¿Podrían los investigadores modernos demostrar la verdad de esta afirmación? Bueno, ahora el arca está levitando de verdad planeando libre por el aire. El objeto religioso más poderoso de la antigüedad era el arca de la alianza. Lo llamamos el misterio tremendo es decir el gran enigma del poder divino concentrado concentrado en un pequeño elemento arquitectónico. Se decía que levitaba que era capaz de levantar todo su peso en el aire. Ahí estaba moviéndose sola llevando a los que la transportaban. ¿Obedecían estos fenómenos al poder divino o existe otra explicación? ¿Podría la tecnología antigua haber conseguido la levitación? ¿Existían tecnologías que se perdieron y que solo hoy estamos redescubriendo? Los creyentes piensan que Dios puede hacerlo todo. Especialmente en lo que respecta al arca que contiene los diez mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Muchos libros de la Biblia, el Corán y la Torá mencionan el arca. Pero el relato más misterioso es el de Uza. Por el primer libro de Samuel sabemos que en los tiempos del rey David el arca regresó a su hogar en Jerusalén. Los bueyes tiraban de un carro en el que estaba el arca. Uza se dio cuenta de que los bueyes habían tropezado y de forma instintiva temió que el arca cayese también. Así que extendió la mano para sostenerla y al instante cayó muerto. ¿Por qué? En realidad el arca no necesitaba de Uza ni de nadie para sostenerse. Dios le dijo Uza lo que sostiene a los que lo transportan ¿acaso no se puede sostener a sí mismo? Dios impulsaba el arca. Sí, levitaba en el aire con un poder que provenía de Dios. Pero ¿puede la ciencia ofrecer una teoría alternativa? Los científicos modernos han descubierto una serie de sustancias con propiedades místicas. Se llaman superconductores y podrían explicar el milagro de la meditación. La superconductividad es una de las últimas fronteras de la física. El profesor Tom Johansen, experto en semiconductores de la Universidad de Oslo en Noruega, está investigando el fenómeno de la levitación con superconductores. Aquí tengo un imán y si cerca de él hay un superconductor como ocurre ahora mismo y lo enfrío lo que pasa es que el superconductor reconoce que hay un campo magnético a su alrededor y reacciona ante él. Estas propiedades únicas de los superconductores crean un efecto llamado levitación estable. Solo funciona en condiciones muy particulares. Hay muchos materiales que son superconductores por sí mismos. Por ejemplo, el aluminio y el plomo. Hay muchos materiales superconductores. De modo que los materiales usados para hacer superconductores eran comunes en la antigüedad. Pero tienes que enfriarlos mucho para que estas propiedades se manifiesten. Las sustancias solo se vuelven superconductoras a partir de una temperatura determinada. Para elevarla los metales se combinan en aleaciones. Aquí tengo una aleación de hitrio, bario y óxido de cobre. Se puede enfriar por debajo de menos 182 grados centígrados para que alcance el estado superconductor. Lo puedo lograr vertiendo hidrógeno líquido. Menos 182 grados equivalen a 91 grados kelvin. Ahora acerco un imán y si retiro la mano el material se sostendrá solo en el aire. Levitación magnética por superconductividad. Pero ¿cómo puede un imán resistir la fuerza de la gravedad? James Dean, un especialista en la creación de imágenes en tres dimensiones, está usando una tecnología diseñada especialmente para las investigaciones de grandes descubrimientos. Cuando un superconductor se enfría por debajo de su punto crítico, el sentido del flujo eléctrico en su interior cambia. Si tomamos este superconductor y lo colocamos junto a un campo magnético, podemos observar que las líneas del campo del imán inducen una carga eléctrica dentro del superconductor. Estas corrientes forman unos tornados de carga llamados vórtices por cuyo centro pasa el campo magnético. Si ampliamos la imagen y miramos de cerca, podemos ver los vórtices de corriente inducidos por el campo magnético que atraviesan cualquier pequeño defecto que encuentren en el superconductor. Estos defectos fijan los vórtices y por lo tanto el campo magnético en el superconductor. Si movemos el imán, movemos también el campo magnético. Esto significa que los vórtices se alejan de su lugar fijo, así que se resisten. Y si empujamos y tiramos, vemos que el campo intenta quedarse en su sitio. De hecho, cualquier fuerza que intente trasladar el imán y el campo magnético se encontrará una fuerza opuesta que intentará dejarlo donde estaba. Esta es la clave de la levitación estable. La fijación del campo magnético se opone a la misma fuerza de la gravedad. El imán no se mueve porque su campo magnético tampoco lo hace y levita sobre el superconductor. Si el superconductor se mueve, el imán que levita lo seguirá volando a la misma altura sobre un plano, de modo que el imán no solo levita, sino que también se mueve de forma estable por el aire. Pero, ¿pudieron los antiguos israelitas dominar esta ciencia hace más de 3.000 años? Muy a menudo, cuando estudiamos la tecnología antigua, nos sorprende la habilidad y el conocimiento que se empleaban en la producción de objetos. En aquellos tiempos había metalurgia sofisticada. Las guerras en el antiguo Oriente Medio habían favorecido los avances. Los procedimientos de fundido de metales habían mejorado para producir aleaciones cada vez mejores para las armas. ¿Pudieron los antiguos israelitas haber descubierto esta superciencia mientras hacían las aleaciones? Si ese fue el caso, no sería el primero de una tecnología perdida que confunde a los historiadores. Hace poco estábamos examinando unas puntas de lanza de la edad de bronce. Estaban sorprendentemente bien moldeadas. Estábamos buscando un horno moderno que pudiera replicarlas. Todos los que visitamos tuvieron muchos problemas a la hora de lograr una calidad cercana a la de los antiguos metalúrgicos. ¿Levitó el arca de la alianza gracias a una tecnología que desconocemos? Grandes descubrimientos la pondrá a prueba. Tom ha creado una maqueta del arca para llevar la levitación estable a su límite. Hacer que esta arca levite es un gran reto porque es un objeto grande y pesado. Es algo que nunca he hecho. En el fondo he colocado cuatro imanes potentes que interactuarán con los superconductores que podemos ver aquí. He colocado un separador para que cuando enfríe el superconductor exista una distancia entre él y el arca. Después los retiraré. Tom vierte nitrógeno líquido para enfriar al superconductor a menos 195 grados centígrados. Para que el experimento sea un éxito los cuatro bloques que sustentan el arca podrán ser retirados y el arca se sostendrá solamente gracias a los superconductores. Sí. Ahora el arca está levitando a 15 milímetros sobre el superconductor. Planea libre en el aire. Si la toco e intento empujarla hacia un lado oscilará entre dos y tres milímetros. Y si empujo con fuerza con la mano como estoy haciendo ahora observo que apenas se mueve. Para eso haría falta mucho más peso. Así que los superconductores son la causa de la levitación. Pero ¿habían descubierto los antiguos esta superciencia hace 3.000 años? La física de la levitación magnética con superconductores es, desde luego, que es parte de las leyes de la naturaleza. Y esto ha sido así desde siempre. El descubrimiento de la superconductividad fue completamente accidental. Incluso hoy en día ocurre por accidente. Y aquí está el misterio. ¿Cómo se las arreglaron los antiguos científicos para enfriar los superconductores a temperaturas de más de 100 grados bajo cero? Tal vez no tuvieran que hacerlo. Quizá descubrieron materiales que actuaban como superconductores a temperatura ambiente. No hay un principio físico fundamental que evite la superconductividad a temperatura ambiente. Podría ser que la gente no haya encontrado ese elemento, pero hoy por hoy no podemos decir que sea imposible. Dios actúa de formas diferentes y de vez en cuando se puede producir una hazaña celestial y otras veces tienes algo que sucede según las leyes de la naturaleza. Ambas cosas provienen de Dios. El hecho de que el arca se moviese por sí misma es una prueba de la grandeza de Dios. No es magia, sino física fascinante. A menudo la ciencia moderna nos ayuda a sustanciar hechos y detalles que se encuentran en la Biblia. Algunas leyes de la ciencia moderna son incompatibles con las explicaciones bíblicas, pero de hecho, a menudo, la ciencia moderna puede ayudar a fortalecer nuestra fe y a demostrar lo que está en la Biblia. Los misterios de la Biblia han intrigado a los científicos e historiadores durante milenios, pero el libro también nos proporciona pistas. Pistas sobre las civilizaciones, culturas y tecnologías de los tiempos bíblicos. Los académicos actuales han usado estos indicios para hacer avanzar nuestros conocimientos históricos, para demostrar que los antiguos dominaban la química, la metalurgia e incluso el armamento biológico y poseían la tecnología para construir hasta tocar el cielo. Hoy, el mundo moderno se vale de la tecnología para revivir la antigüedad y desentrañar la ciencia perdida de la Biblia.